¡Perfecto! Lo que faltaba, una fucking casa abandonado ¡Ya relájate! Te quejaste porque un carro nos siguió durante las siete horas de viaje Te quejaste porque un viejo loco nos dijo No venga Tranquilo, esas cosas pasan Pero así empiezan todos los películas de terror Además, en esas películas siempre muere primero el de la minoría étnica Es decir, si no muere chino, muere negro Y en este caso, un gringo ¡No sean malos! Vinimos de aquí a festejar el 31 de octubre, o sea... ¡Halloween! ¡No, loco! ¡No! Aquí en Ecuador, el 31 de octubre, no celebramos Halloween Celebramos el Día del Escudo Nacional ¡Señor! ¡Dulje truco! ¡Día del Escudo! Día del Escudo Nacional Globos Dios sabía, es como en las películas ¡Todos vamos a morrer! ¡Todos vamos a morrer! Tranquilo, tranquilo Es solo un rellito en que me descargué, perdón ¿Aló? ¡Siete días! Señor Díaz ¡Siete días! Ah, está equivocado ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete son los días para que aprovechen nuestra grandiosa oferta de llamadas y mensajes por cobrar! ¡Malditas promociones! ¡Ricky! Ya vengo ¡Sexo! Oye, ¿nos dejaron solos? Todavía no estoy borracha Es verdad En las películas los personajes mueren solo cuando tienes sexo prematrimonial ¡Aguanta! ¡Aguanta! Tengo que ir al baño ¡Sigue, Simi! ¡Sigue, Simi! ¡Ricky! ¿Regista condones? ¡Sí! ¡Aguanta! ¿Qué fue esa? Oigan, Lazalo Entra al cuarto Y no estaba Lazalo desapareció ¡No! ¡Razalo! ¿Qué hacemos? ¡Piensa! En las películas de Mildo siempre hacen el estupidez de... ¡Claro! ¡Separémonos! ¡Buena idea! ¡Eso! ¡Indios! ¡Oigan, vuelvan! ¡Salo! ¡Disculpe! ¡Feliz día del escudo! ¡Sigan nomás! ¡Aguanta! Mira, no voy a morir Soy el personaje secundario Y además del minoría ¡Éndica! ¡Fuck! ¡Ya me largo! ¡Ya me largo! No No puedo Mis amigos son El mejor que tengo ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Caíste! ¡Eres un idiota! ¡Grego idiota! ¡Idiota! ¡Sarafá! Ay, perdón Es otro rington que me descargué Aló ¿Qué? ¡Corre! ¡Sólo corre! ¡No te detengas! Ya vamos Tienen amarilla ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Go! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Ahora sí vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué si yo estoy corriendo Y él está caminando ¡Está quedando de esta cerca? ¡No existe María! ¡Ya llegamos! ¡Wit! ¿Qué? ¡Que resisto María! ¡Ya llegamos! ¡Wit! ¿Estás bien? ¡Wit! 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 ¡Está justo! Ya no está ¡Wichi! ¿Qué? ¡Quién te espera! ¡L.O.B.! ¡AH! ¡Vas a pagar por lo que me hiciste Safia! ¡Vas a morir! ¡Aguanta! ¡Yo no soy Safia! ¿Me estás jodiendo? No A ver Chuta Señor, todo ese truco ¡Dios del culo!